Toxicidad Toxicidad fuera, mala vibra fuera Me llamas gordo, te doy la mano Toxicidad fuera, mala vibra fuera No te hago gracia, te doy la mano Déjame tranquilo, de verdad Quiero estar con mi gente viendo a Oscar cocinar salmón Jugar a la bongas Y dormir tranquilo con mi perro Déjame tranquilo Lo primero que quiero comentar Hay una página que no me está gustando ahora mismo Me gusta el trabajo que hace Pero que a mí el tema de las estadísticas Ya te está generando toxicidad La gente ya empieza a compararte Quien es el uno, quien es el dos, quien es el tres Me la suda, me la suda Toxicidad fuera, mala vibra fuera Me llamas gordo, te doy la mano Toxicidad fuera, mala vibra fuera No te hago gracia, te doy la mano Déjame tranquilo, de verdad Quiero estar con mi gente viendo a Oscar cocinar salmón Jugar a la bongas Y dormir tranquilo con mi perro Déjame tranquilo Auronplay es el número uno en Twitch No hay nadie que mueva tanta gente como él Se pone con esos pelos que tiene Es que encima mirad como va peinado Que da asco Se pone sentado Medio dormido Y tiene cien mil personas Hablando de un árbol Eso no lo será Eso no lo será Eso no lo será Toxicidad fuera, mala vibra fuera Me llamas gordo, te doy la mano Toxicidad fuera, mala vibra fuera No te hago gracia, te doy la mano No, déjame tranquilo De verdad Quiero estar con mi gente viendo a Oscar Cotear salmón Jugar a la bongas Y dormir tranquilo con mi perro Perro, déjame tranquilo Déjame tranquilo Déjame tranquilo Dímida